¿Qué es el Teatro Crítico en Hispanoamérica? Pues estamos en una emisión más, en un programa más de Teatro Crítico en Hispanoamérica y el día de hoy vamos a continuar en esta emisión, en este programa con la serie que hemos comenzado por el amigo Humberto sobre dar un panorama general, sistemático en algunas partes profundizando un poco más, en otras yendo un poco más deprisa según las circunstancias sobre la filosofía política del materialismo filosófico sobre la teoría política del profesor Gustavo Bueno ya esta es nuestra tercera entrega en la primera hicimos sobre todo apuntes sobre cuestiones que tienen que ver con la nociología de la política con la ontología de la política particularmente tratando de delimitar y clarificar cuál era su estatuto nociológico y en el segundo programa que hicimos la semana pasada para quien vaya, pues o tenga interés lo ha ido siguiendo más o menos pues hablamos sobre todo sobre la idea de sociedad política sobre el origen de la sociedad política es decir, el paso previo a las sociedades políticas que sería las sociedades humanas naturales giró en torno, nuestro programa ha pasado en torno a la definición, a la idea de sociedad humana natural y en ella tratamos de desarrollar algunos puntos que nos parecían los más fundamentales los más medulares el día de hoy para seguir pues estamos ya de lleno en la teoría del Estado estamos ya de lleno en la teoría del Estado, en la teoría de la sociedad política y el día de hoy vamos a desarrollar lo que justamente dejamos desde el final de nuestro programa pasado que tiene que ver con la idea de eutaxia y de núcleo de la sociedad política que fue lo que tocamos hacia el final en ese sentido, bueno, pues continuaremos Humberto, ¿cómo está? Bueno, muy bien Axel yo pienso que el tema que queremos abordar hoy es muy importante sobre todo porque es un elemento que permite valorar el Estado de una sociedad o sea, la idea de eutaxia y cómo eso pues se refleja, digamos, la actuación de los diferentes factores que componen esa sociedad política para un poco determinar si hay un Estado, digamos, de equilibrio, de orden o no entonces yo lo que te propongo es que tú hagas pues esa, digamos, elaboración teórica y luego pues yo puedo hacerte algunas preguntas un poco para ver para tratar pues de ilustrar con algunos ejemplos eso que queremos comunicar, por ejemplo con respecto al núcleo de la sociedad política y a la idea de eutaxia en el programa de hoy Claro Humberto, hoy habíamos pensado en esta dinámica que hemos establecido con Humberto ir tocando ya, meternos de lleno en el cuerpo, en el curso y el cuerpo de la sociedad política pero hemos pensado que es un tema extenso y que implica la coordinación de por lo menos dos textos muy importantes lo que está expuesto en el primer ensayo y algunas adiciones que realiza el maestro Bueno en el panfleto contra la democracia referida a la teoría del cuerpo de la sociedad política hemos pensado que lo ideal es dedicarle todo un programa solo al tema del cuerpo de la sociedad política a la par de su curso, que también lo abordaremos yo quisiera, y aquí lo apunté para no omigirlo antes de entrar de lleno en la idea de eutaxia glosar cinco elementos Humberto, si usted me lo permite de los temas que hemos ido tocando ya en estos programas que hemos realizado y que llegado a este momento de esta serie podemos matizar mire, la primera que yo quería comentar que fue nuestro primer tema lo recordará nuestro auditorio si ha seguido esta hilación de programas que hablamos sobre la definición de idea ¿se acuerdan ustedes? en lo que decíamos del sistema filosófico sobre las ideas en esencia los sistemas filosóficos eran concatenaciones en determinados grados de ideas y claro, también desconexiones no todo es continuidad desde luego entre las ideas puesto que es una perspectiva materialista el monismo es un imposible y está cerrada como una vía para la ontología yo quisiera simplemente matizar lo siguiente de aquel programa claro, para quien esté relacionado con el entorno con la obra del profesor Bueno pues idea esta diferencia entre idea y concepto simplemente voy a hacer unos acuntamientos ya no entrar más a detalle pues puede sonar más común pero tal vez para alguien no tan relacionado con estas obras pueda resultar extraño el término porque generalmente se usa el término idea de una manera muy informal muy vaga generalmente como tengo una idea es decir, como una idea vaga como algo unas configuraciones allí muy vagas o a veces muy generales en el sentido de me surgió esta idea bueno, pues eso es muy es muy indeterminado decirlo de esa manera con ideas remitíamos aunque quedaba implícito pero para desarrollarlo para comentarlo un poco ideas remitimos esencialmente a estas materialidades con las que trabaja la filosofía y decíamos que las ideas surgen de los conceptos en esencia de los fenómenos que también están en el mundo es decir las ideas se van construyendo tanto en los conceptos y remiten a fenómenos del mundo eso es lo importante aunque después tengan un desarrollo ontológico mayor pero son ideas que surgen del mundo empírico del mundo de los fenómenos eso es muy importante un ejemplo que siempre se daba y el profesor bueno lo hacía la idea de evolución ¿no? que tenía que ver lo insistía mucho el profesor en ello con el desenvolvimiento de los libros de antes ¿verdad? de los papiros del pergamino cuando se desenvolvía ¿no? era la evolución o por ejemplo la idea de escala bueno que viene literalmente de escalera por ejemplo la idea de mundo eso insistía mucho el profesor bueno ¿no? de esta idea del cofre de la novia ¿no? un cofre en donde se ponen un montón de cosas donde cabe todo poner ahí es decir que esas ideas tienen una una base y surgen se abren paso entre los conceptos que remiten a fenómenos del mismo mundo ¿no? bien eso yo simplemente quisiera apuntar aquí algo muy muy importante aquí lo tengo para alguien que le interese un poco ahondar más en estas cuestiones de ideas y conceptos en el mito de la felicidad que es un libro muy muy amplio puede resultar interesante yo yo no sé qué habrá pensado tal vez la persona que lo compara ¿verdad? pensando en pues voy a encontrar algo ahí sobre la felicidad o a lo mucho o a lo mucho una conociendo un poco ah bueno lo escribe lo escribe bueno seguramente es una crítica a la idea de felicidad a esta idea de autoayuda que ya en un sentido sería muy positivo ¿verdad? pero realmente el libro se vuelve una obra monumental no lo digo de manera retórica o como un lugar común es profundo lo que trato de intentar decir porque ¿qué sucede en esta obra? que para tratar esta idea de felicidad es una idea complejísima por los fenómenos a los que remite y la traición muy amplia que va desde pues desde los griegos ¿verdad? hasta ideas más actuales lo que hace el profesor bueno aquí y ahora verán que no me estoy desviando para entrar de lleno ya al tema pero quería tocar esto rápidamente es exponer toda una serie de de presupuestos filosóficos de ideas filosóficas de procedimientos filosóficos de instrumental digamoslo así filosófico para poder analizar la idea de felicidad y en su apartado ahora verán aquí lo tengo en su capítulo 2 donde dice conceptos e ideas de felicidad el primer apartado de ese capítulo es conceptos e ideas en general entonces aquí el profesor al margen de que lo exponga en otras obras o queden implícitas de otras maneras aquí también el profesor ahonda en ello en esta diferencia entre ideas y conceptos y algo muy importante aquí es que el profesor bueno da una una relación una unas configuraciones unas explicaciones de cómo son de cómo se construyen y cómo es la estructura los formatos lógicos de los conceptos es decir cómo se conceptualiza cómo se construyeron los conceptos y cómo se construyeron las ideas es decir de la conceptuación y de la ideación quiero ser breve pero quería apuntar ello y por ejemplo tenemos aquí por eso a esto me refiero que en este libro se encuentran elementos muy abundantes y muy importantes que van más allá propio de la idea de felicidad es el tratamiento son las herramientas que usa el profesor bueno para analizarla y que por lo tanto son de una importancia extraordinaria y por ejemplo aquí el profesor simplemente lo apunto en función de estos formatos de cómo se articulan cómo se construyen los conceptos habla de distintos formatos subjetivo referencial formato predicativo formato subjetivo esencial etcétera claro con subjetivo no se refiere aquí a mental o al sujeto no tiene que ver con esa situación en fin que simplemente yo quería apuntar eso para alguien que esté interesado en esto y en donde bueno pues va a encontrar estos elementos pues yo no me quiero detener más aquí pero es muy importante por ejemplo en el formato 3 que habla el profesor bueno de los conceptos y ideas en este formato dice los conceptos y ideas en este formato ya no se apoyan o descansan en parte de su extensión sino que se separan o se disocian de ella para descansar en sí mismos al modo de las esencias platónicas tal como convencionalmente suelen ser entendidas y el formato las determinaciones de este formato 3 que no estoy demostrando nada más del que el maestro habla pues es donde generalmente se han construido ciertos sustantivos a través del llamado sufijo hipostático el dat es decir igualdad es edad nacionalidad tal entonces aquí voy con todo esto que aquí encontramos unos elementos fundamentales para quien quiera ahondar en ello ¿no? en fin por ejemplo el término de la terminología política cuando se dice nacionalidad y se sustantifica nacionalidad como si fuera una existencia como tal cuando realmente nacionalidad es la relación de un individuo con la nación es una relación ¿verdad? que a veces se toma como un sustantivo ¿no? las nacionalidades pero realmente es una relación en fin simplemente apuntar esto perdón Humberto si no está bien y claro yo quería aprovechar para hacer un brevísimo comentario claro porque he recibido digamos críticas observaciones a estos programas y hay varias personas que o sea es para un poco suscribirla la pertinencia de lo que acabas de explicar yo creo que en el futuro es importante que pensemos en hacer una serie como una introducción dedicándole más tiempo a los diferentes componentes del materialismo filosófico como sistema de pensamiento porque hay mucho que abundar y porque además eso permitiría una mejor comprensión de cosas de temas que están conectados y por ejemplo eso que acabas de explicar o sea si eso no se entiende pero había que también explicar un poco por qué esa tendencia a sustantificar lo abstracto ¿no? las ideas ¿de dónde viene eso? y por qué eso conduce a errores en el análisis o sea es un tema de una riqueza extraordinaria y yo pienso que lo único es que tenemos pues estos límites un poco de bueno por la atención de la gente el formato del programa pero lo que sí creo que es pertinente es pensar en el futuro en hacer algo más profundo ¿no? o sea dedicarle un poco más de tiempo a la parte básica como una introducción pues a las ideas del materialismo filosófico ¿no? que permita a la gente pues darle los elementos para entender pues cómo o sea las coordenadas pues de este sistema filosófico claro sí es natural que tal vez alguien no tan relacionado de reponto ve tiene la amabilidad de ver el programa haya terminología ideas conceptos que parezcan muy extraños nuevos yo diría que no se alarme que no se preocupe y que trate de revisar los textos a los que vamos haciendo aquí referencia más o menos y que siga avanzando es decir si hay de pronto que algo no lo entienda que siga avanzando y ya luego regrese de nuevo ¿no? por ejemplo hay cosas muy abstractas cuando hablamos de totalidades atributivas distributivas son cosas que que fenoménicamente que empíricamente no se ven con tanta claridad ¿no? menos en la vida cotidiana aún así ¿no? aunque sí están presentes están por todas partes pero no se analizan así lógicamente entonces yo diría que no se alarmara que siga adelante que siga revisando y otra cosa que yo creo que sería bueno y lo quiero comentar desde mi perspectiva de una persona que yo me he impuesto pues la tarea de estudiar los textos de bueno y estoy todos los días revisando yo creo que es algo que yo no he visto o sea a veces cuando se exponen estas ideas se asume se presupone que la persona que la está estudiando ya tiene un dominio de los conceptos fundamentales de álgebra de aritmética porque Gustavo Bueno utiliza muchos digamos estos recursos para poder explicar su sistema filosófico entonces yo creo que parte de lo que tenemos que alentar yo por ejemplo lo estoy haciendo por mi cuenta porque a veces me encuentro que hay conceptos que yo estudié hace 25 años y entonces de la matemática vamos a decir por ejemplo pero claro como tú dices no hay que alarmarse no estamos hablando de fórmulas complejas simplemente que hay que revisar los conceptos básicos de la matemática de la álgebra de la aritmética para poder encontrar un sentido un poco es como reivindicar esa anécdota que refiere refería el profesor Gustavo Bueno cuando decía digamos Platón decía bueno nadie entra acá a la academia sin saber álgebra ¿verdad? entonces claro en realidad pues sí es importante conocer esos conceptos fundamentales para poder entender muchas de estas ideas filosóficas sí claro sobre todo de la lógica formal por ejemplo ¿no? en una conexión con la lógica material y claro usted lo ha dicho muy bien yo creo que conviene una anotación es muy valioso lo que usted ha dicho porque claro en ese sentido en ese sentido se es congruente con la tesis que se mantiene de que las ideas que es con lo que trabaja la filosofía se abre paso a través de conceptos de las categorías por lo tanto de las ciencias ¿verdad? de suerte que la construcción y la objetivamente primero esta construcción de las ideas este tratamiento de las ideas surgen a partir de comprender procesos categoriales de la biología de la química de las matemáticas usted lo ha dicho de la lógica formal de las ciencias humanas ¿verdad? y claro en la construcción del sistema del materialismo filosófico el conocimiento los saberes que el profesor bueno que el maestro bueno tenía en torno a los saberes categoriales era abrumador sencillamente sorprendente puedo hacer una palabra pero aunque lo diga con todo respeto acojonante completamente porque claro es que si no no se puede hacer filosofía siquiera si no se tiene ¿verdad? por eso la necesidad de los materialistas de estar en contacto con las ciencias tanto formales naturales como las humanas ¿no? y eso hace doblemente pesado el trabajo ¿verdad? ya no solamente es estudiar la tradición filosófica que sería la doxografía fundamental pero no se puede quedar un reino es decir hay que tener por lo menos unas ideas y unos conceptos generales del resto de disciplinas ¿verdad? en fin es muy importante lo que está diciendo Axel tú había claro un poco para regresar tú había señalado yo quería hacer un repaso de cinco aspectos fundamentales el primero era las ideas entonces ver si nos puedes indicar los otros cuatro para retomar la idea del tema de hoy no nos vamos a tardar mucho pero es interesante ¿no? y en torno a estas ideas esto les quiero comentarlo rápidamente tal vez por si alguien se lo pregunta por ejemplo cuando dijimos naturalmente no todas las ideas pueden estar concatenadas no es posible en eso reside lo que hemos tanto dicho del principio de la discontinuidad ¿verdad? la pluralidad discontinuista pero por ejemplo habría dos disciplinas de la filosofía dos grupos de concatenaciones de ideas que serían generales a las demás ideas a las filosofías digamos especiales ¿se acuerdan que hablamos de eso? que las filosofías especiales o centradas eran aquellas en donde la concatenación de ideas se iba conformando se iba articulando se iba entretejiendo en función de un determinado número de fenómenos ¿no? o de temáticas como la filosofía política ah bueno pues el Estado fundamentalmente ¿no? en torno al Estado a la guerra también en fin etcétera pero había un habría unos un conjunto de ideas dos grupos de ideas dos conjuntos ¿verdad? dos grupos de conjuntos de ideas que serían muy generales incluso al resto también de ideas de las filosofías especiales ¿no? que sería la ontología y la nociología que tiene que ver con la idea por ejemplo de realidad y con la idea de verdad y esa es ya no solamente la filosofía en sí misma es trascendental va más allá de las categorías sino que estos también serían una filosofía digamos en general ¿no? la filosofía general porque estaría presente también en otros mismas concatenaciones de ideas de la propia filosofía y también de las otras categorías que es la ontología y la nociología eso es muy importante por eso hablamos de por ejemplo de ontología política o de nociología también la política ¿verdad? bueno eso quería apuntar este papel de la cuestión de las ideas en torno a esto creo que sería para cerrar este primer apartado voy a ser breve pero quería digamos llegar a este tercer programa comentando estas losas ¿no? para no meter todo en los primeros y que fuese más difícil todavía ¿no? por la abstracción pero bueno vamos creo que vamos bien por ejemplo ¿no? en ese aspecto de lo que estábamos hablando de las ideas y usted un día me preguntó algo que es interesante y aquí matizo es otro de los temas que quería preguntar y que expusimos en su momento cuando me preguntó a qué remitíamos con metafísica ¿se acuerda usted? eso es importante y que hablamos de la hipóstasis y la sustancialización y quedó algo implícito que yo ahora quiero hacer explícito completamente ¿no? hablamos de justamente de eso de a veces la hipóstalización ¿no? o la sustrativación determinando en función de la idea que hablemos del trasparte o con respecto al todo ¿no? o que el todo se sustancialice como la idea de cultura decíamos eso ¿no? la idea de humanidad es muy clara pero yo quiero agregar esto que lo central cuando hablemos de estas ideas metafísicas o de metafísica es que con estas ideas o conceptos pero particularmente ideas es imposible el retorno racional de esas ideas al mundo de los fenómenos es decir ya no es posible regresar a partir de esas ideas al mundo de los fenómenos de la realidad del mundo ya no es posible ¿verdad? y así encontramos un montón en la tradición la misma idea de ser la idea de ser en la tradición filosófica es la cosa más metafísica que pueda haber en el mundo por el monismo y el unitarismo que tiene y es ya imposible de retornar al mundo racional racionalmente al mundo de los fenómenos ¿no? hay que decirlo el supuesto mismo de Dios ¿no? es imposible regresar al mundo de los fenómenos yo te pediría que también de una manera brevísima pero yo creo que tú estás haciendo alusión a ese proceso de regreso y progreso y no sé si tú quieres porque para obsequio de nuestra audiencia es bueno explicar qué es lo que tú quieres decir cuando dices que la idea de Dios luego es no hay manera de que eso por día de regreso venga digamos al mundo digamos fenoménico o sea no sé si tú crees que brevemente tú puedes explicar esta dinámica de regresos progresos con ese ejemplo de Dios por ejemplo la idea de Dios sí bueno vamos a ver un minuto rápidamente para entrar en lo de la autarsia bien miren digamos que estos remitirían a unos procedimientos filosóficos ¿verdad? que está ya presente por ejemplo en la república de Platón ¿no? es decir ya esa perfil allí esta idea del regreso del progreso el regreso y el progreso y que en ontología por ejemplo con esto tiene mucho mucho que ver ¿no? o por ejemplo con la idea de materia con estas ideas ¿no? no el materialismo no es empirismo eso es muy importante no es empirismo entonces de suerte que habría un que aunque las ideas partan de un de los fenómenos ¿no? de los fenómenos del mundo los trascienden o van más allá por ejemplo los conceptos ¿no? son la esencia de los fenómenos es decir ¿qué subyace a esos fenómenos que vemos allí? ¿cuál es la esencia de esos fenómenos? por ejemplo en por la idea de Dios o la idea de materia aunque parta la idea de materia de contextos muy mundanos a veces muy operatorios con las manos que tienen que ver con la madera con la transformación a través de operaciones de determinados gustos tenemos materialidades la idea es que podríamos llevar a un regreso es decir remitirnos a donde podría encontrarse la esencia de esos fenómenos en esencia es esto ¿no? y una vez hecho este regreso filosófico ¿no? que nos lleva por ejemplo a aspectos ontológicos podré retornar luego nuevamente al mundo de los fenómenos eso es muy importante yo diría que eso en general para no entrar más para no confundir más a la auditorio creo que más o menos se logró entender esto ¿no? sí habría que es bueno habría que explicar más adelante yo creo que se puede hacer un programa solamente sobre eso sobre ese caso claro en fin también por ejemplo eso está presente en la nociología ¿no? en el en las mismas en las mismas disciplinas ¿no? de las ciencias pero en fin creo que para no detenernos un poco más bien luego el otro tema que yo quería tratar porque ya llevamos un tramo del programa es la relación entre filosofía política y saberes científicos es decir en esa ocasión en esa primera ocasión hablábamos de que nociológicamente es imposible que la que la política constituya una ciencia unitaria y única ¿no? eso es muy importante que no puede conformar una ciencia única como se habla de ciencia política sino en primer lugar porque había varias disciplinas políticas ¿no? la política la sociología política la antropología política y había varios saberes políticos pero ahora para tal vez nuestro auditorio se habrá quedado preguntando un poco ¿no? en torno a decir ah bueno y entonces ¿cuál es la diferencia o cuál es el papel el estatuto que tiene la teoría y la filosofía política con esos saberes? son independientes se contraponen son contradictorios entre sí y podríamos establecer lo siguiente que no son excluyentes en un primer momento y que incluso cuando hablamos de filosofía política había ya en ese mismo en ese mismo en ese mismo término de filosofía política habría que establecer diferenciaciones por la por los contenidos históricos que se han asignado por ejemplo rápidamente en filosofía política se entiende pues por ejemplo de Aristóteles lo de Platón lo de Hobbes ¿verdad? generalmente incluso todavía en manuales que andan por ahí se dice es que la diferencia entre teoría política y filosofía política esto bueno todavía está por ahí moviéndose es que en la filosofía política establece la sociedad ideal es un modelo normativo mientras que la teoría política explicaría lo que es el ser y el deber ser bueno eso es tremendo pero creo que hay que establecer diferenciaciones entre lo que sea entre la tradición filosófica y una teoría política materialista que es filosófica por las razones que ya dijimos no vamos a a volver acá y por ejemplo las disciplinas las otras disciplinas positivas o categoriales políticas a veces se ven no no a veces se ven necesitadas realmente de del auxilio de la ayuda de la teoría política como tal y ya dijimos y ya dijimos que la política en cuanto teóricamente pues no puede formar una ciencia porque los nexos que se pueden establecer entre los propios términos y fenómenos que se están hablando de la política no nos puede regresar a conceptos cerrados sino nos remita ideas otra vez por eso es la cuestión central de por qué es filosófico bien ahora para cerrar esta idea la antropología política por ejemplo tiene un problema tremendo para establecer qué es el Estado y entonces determinar justo lo que hablábamos la sesión pasada determinar qué es el Estado y qué no es el Estado o en qué momento empieza el Estado suponiendo que la sociedad humana no es en un principio ya por sí política o estructurada en función de una sociedad política y entonces de suerte que no puede prescindir aunque digan y los antropólogos digan no, no, no porque eso es especulativo no pueden prescindir en sociología igual es decir esa es la dinámica y la relación que hay entre ciencias y filosofías que desde luego aunque hay cortes también hay conexiones y a veces establecer las conexiones es muy difícil determinarlas y en qué manera pueden compaginar nociológicamente esas situaciones por ejemplo en sociología política son muchas veces desastrosos porque aunque su enfoque sea sociológico categorial sociológico y no teórico político filosófico si no se tiene la idea de estado determinada y definida con claridad se hace un un caos por eso por ejemplo lo que se ha llamado sociología política es algo tan tan confuso tan viscoso realmente porque como no advierten todo esto los que no tienen una nociología están en conflicto generalmente a veces están haciendo filosofía dicen que están haciendo sociología pero están haciendo filosofía pero muy mala o muy peligrosa bien eso ese es el tema que yo quería comentar la relación entre filosofía política y saberes categoriales o positivos no quiero tardar porque siento que nos vamos ahora sí a dilatar un poco en este programa bien eso era en la esencia de lo que quería decir luego para ya entrar de lleno no a cuestiones tan abstractas hablamos para ya retomar nuestro programa digamos son las cuestiones más generales y no desviarnos en nuestro anterior programa hablamos de la idea de género del género raíz del género radical o generador de la sociedad política y hablamos de núcleo lo que no hay que confundir aquí es confundir al género generador o al género raíz o radical o sea de origen confundirlo con el núcleo eso es muy importante yo quiero hacer un énfasis aquí porque como fuimos avanzando en la exposición hay cosas que quedan implícitas pero yo quiero ahora hacer un poco explícito esto para que quede un poco más matizado ya son cuestiones más de detalle pero creo que vale la pena comentar yo quiero aquí rápido determinar estas situaciones decíamos en nuestro programa pasado lo del género que le ha pasado a la idea de género a la definición de género algo muy parecido a lo que lógicamente le ha sucedido al término de socialismo que ha sido digamos secuestrado y hoy género de verdad si uno pone en google ¿verdad? uno pone género filosofía le va a parecer todo absolutamente todo menos a la larga tradición pero larguísima tradición secular de lo que remite la idea de género y uno se va a encontrar ligado totalmente a la idea de feminismo todo al campo del feminismo a las teorías feministas alguien respetuosamente lo digo pero alguien que cuando uno dice género una persona dice género y lo que le remite en esencia o la única referencia que tiene es la del feminismo respetuosamente pero esa persona es un ignorante ¿verdad? y no se diga más la de las propias feministas ahora bien aquí esto que viene a cuento ya nos estamos saliendo no eso es muy importante porque yo quiero aquí hacer énfasis en esta idea de género en sentido filosófico amplio miren ustedes la idea de género implica en la tradición filosófica hay que ir buscando rastreando la construcción de estas ideas generalmente está con mucha claridad ya expuesto en Aristóteles aquí lo tengo un poco hoy que nuestro programa será recopilación también un poco no viene más sobre todo en los tratados de lógica ¿verdad? en el organón y ahora verán a lo que trato de ir con todo esto de suerte que en la tradición por ejemplo Aristotélica el género sea un concepto tan general un concepto general que no pueda ser especie de otro concepto eso es muy importante voy a usar el ejemplo de toda la vida literalmente de toda la vida cuando se dice el hombre es un animal un animal racional con su diferencia específica ¿no? el animal racional ahí se está presentando la especie de ese género género animal ¿no? el género próximo con la particularidad de que es racional la especie de esa especie son los hombres eso es muy importante también hay se puede rascar que esta idea de género eso es un debate bueno eso es un tema filosófico por excelencia también en buena medida en tronca con aspectos filológicos la idea de género en Platón eso es muy importante en el sofista está presente del sofista viene lo que decíamos la vez pasada del principio de la discontinuidad se acordarán ustedes pero también está muy presente en el diálogo del filevo eso es muy interesante el diálogo de filevo de Platón porque Platón bueno con los personajes que están ahí en el diálogo como se da están tratando de definir y de especificar qué es la idea de placer y qué tipo de placeres hay y para determinar esta idea de placer si es bueno si es malo en qué en qué campo de la virtud se podría encontrar o en qué medida de la virtud se puede encontrar Platón remite y hace una clasificación usando su instrumental filosófico que tiene por ejemplo allí inserta algo que no está presente por ejemplo en el sofista de una manera tan clara que son los llamados géneros así algunos traductores filólogos lo han traducido también como géneros donde habla de lo limitado y lo ilimitado los géneros lo ilimitado lo ilimitado lo limitado lo mixto es decir la combinación entre lo limitado y lo limitado y luego quién haría cuál sería el proceso que haría esas conexiones entre lo limitado y lo limitado que sería una especie de causa y entonces ahí Platón dice esos son cuatro géneros y es algo muy interesante porque se entronca entonces con las ideas de Platón ustedes acordarán lo de la mala teoría de las formas ¿no? el ser el movimiento etcétera el reposo esas ideas que están en Platón por ejemplo ¿no? ahí la conexión entre género e ideas es muy interesante también para el materialismo porque son son elementos de nuestra tradición filosófica y que por ejemplo el profesor Bueno usaba mucho hablaba mucho de esta digamos raíz platónica a veces de la ontología eso es interesante ¿no? bueno perdón que me detenga en eso pero creo que vale la pena creo que es interesante porque a lo que voy es que la idea de género la tengamos un poco más presente y nos tratemos de quitar para nuestro auditorio que remita a la idea de género sexual como dice el feminismo ¿no? un poco por eso lo comento ya para entrar en materia perdón que me haya detenido un poco esto tenemos que avanzar vamos y ese es el aspecto cuarto entonces queda uno por comentar pero entonces esto de género tiene interés porque hemos hablado que en el materialismo filosófico el profesor Bueno hace una clasificación de géneros porfirianos y géneros plotinianos no sé si se acuerden siempre de eso y eso al principio puede parecer extraño bueno ¿de dónde surge eso? ¿por qué será así? y yo quiero remitir rápidamente a esto igual al organón de Aristóteles ¿por qué porfirianos? podría decirse decíamos en la ocasión pasada ¿verdad? tiene su interés que en la tradición nuestra tradición filosófica al a los tratados de lógica de Aristóteles que así se llamaron y particularmente al libro de las categorías de Aristóteles Porfirio filósofo del siglo II de nuestra era agregó un texto llamado la introducción de Isaac Hoge en donde él establece esta cuestión del género y en donde género en ese sentido se entroca también con la idea de la categoría de las categorías las categorías ¿no? en la tradición aristotélica son los géneros generalísimos son los géneros supremos de la realidad o del ser ¿no? los géneros supremos de la realidad ¿por qué géneros supremos? porque son son géneros tan generales tan generalísimos que ya no pueden ser especie de ningún otro concepto de ningún otro género eso es muy importante no sé si me explica son tan generales que ya no pueden ellos mismos quedar enclazados en otra situación o en otro concepto eso es muy interesante por eso los entienden como géneros supremos o generalísimos por lo tanto ahí Aristóteles se entronca esto con las categorías que son aquella tabla de 10 categorías la sustancia en fin todo aquello ¿verdad? la relación la pasión el accidente lo propio en fin etcétera etcétera entonces aquí simplemente para glosar esto creo que esto va a ser interesante en nuestro auditorio justamente se llaman porfirianos porque cuando Porfirio en esta introducción al libro de las categorías de Aristóteles comienza dice esto eso es interesante así el género expresa la colección de muchos individuos que tienen cierta relación sea una unidad sean entre sí en este sentido se dice por ejemplo el género la raza de los Heráclidas considerando que todos proceden de un solo atem pasado es decir Hércules y sigue el género tiene además otro sentido según el cual significa el principio del nacimiento en general esto mismo parece indicar el uso del lenguaje y así se llaman Heráclidas a los que generan genéricamente descienden de Hércules es fin y continúa pero establece una diferencia en otro sentido se llama igualmente género aquello a que está sometida a la especie nombre que se le ha dado quizá a causa de su semejanza con los casos citados pero dice Porfirio establece radicalmente por lo tanto la palabra género tiene tres significaciones la tercera de las cuales es la que corresponde a la filosofía aquí me refiero con esto que para Porfirio tanto en su exposición que es explícita sobre las definiciones de género pero en cómo en el tratamiento que Porfirio da al concepto de género él lo entiende únicamente así como necesariamente ligados especie con género es decir hay esa ligación todos tienen que encontrarse dependientes unos con otros por eso cuando el INEO decía eso lo especifica el profesor bueno se pueden entender todos los géneros que establece el INEO suponiendo que son creación de Dios es decir no pueden todos son dependientes unos con otros la especie del género y así en fin así nos vamos diferencia con la idea de género en un sentido histórico o plotiniano por lo que decíamos de plotino precisamente en donde los géneros pueden establecer independencia unos de otros por ejemplo la idea de izquierda si bien hay un género generador que es la primera generación de la izquierda la radical justamente por ser originaria la francesa hay otros géneros que si bien tienen origen común van siendo independientes unos de otros incluso contrapuestos y pueden surgir géneros posteriores en determinados momentos en fin yo quería comentar esto Humberto discúlpame si me extendí un poco más no no está muy bien además que claro este es otro ejemplo de esos temas que es necesario abundar yo creo que para lo que yo pues creo que es importante recuperar es que digamos en la construcción del género plotiniano corresponde a digamos un desarrollo histórico no a un origen a un tronco común como en el caso de de los géneros ¿cómo se llama? Porfirio Porfirio exactamente exactamente yo creo que son temas muy abstractos pero la idea de hoy fue comentar un poco de dónde surge toda esta terminología ¿no? dónde cuáles se lo dicen porque por tanto por ahí que las definiciones de Porfirio sean muy fijistas ¿verdad? y que no puedan ser dúctiles para procesos históricos o evolutivos bien dirán ¿a qué viene todo cuento esto? bueno pues generalmente a esta situación yo quiero comentar de género y especie es decir que también desde el materialismo filosófico en los textos que están del profesor bueno por ejemplo hay un texto muy muy duro que se llama filosofía de la siedra asturiana ¿verdad? muy duro es un texto muy abstracto están presentes esos elementos es decir que hay muchos textos y tenemos elementos para reconstruir de una manera muy clara estas cuestiones son muy importantes ¿no? lo de las ideas la definición lo de los géneros la propia teoría de la definición es muy importante en fin no quiero detenerme más de suerte que cuando las feministas dicen teorías de género o ese es un problema de género o mejor aún cuando dicen ahora y se creen muy profundos ¿no? el género y el sexo son cosas distintas dicen es maravilloso porque el sexo sería por origen biológico y el género sería una construcción social no se dan cuenta de lo que dicen porque cuando dicen por sí mismos solo género están remitiendo a esto están remitiendo a esto unos temas ontológicos lógicos altísimos que desborda por completo y a lo que ellas remiten a los fenómenos y campos al dominio de fenómenos que por ejemplo el feminismo remite cuando habla de género no se dan cuenta que para que género tome sentido en la dirección que ellas quieren forzosamente implica la idea de género sexual ahora sí no pueden disociar género de sexo porque simplemente cuando dicen género no están diciendo absolutamente nada por sí lo que están diciendo categoría tiene que ver eso ¿sí me explico? que justamente cuando ellas dicen separan género de sexo no se dan cuenta de lo que están haciendo porque justamente si dicen género por sí están remitiendo a estas cosas tan abstractas ¿verdad? a por fin bueno que van a conocer ¿no? pero bueno es muy importante eso que para que tenga sentido ese término que usan género al dominio de fenómenos de los que están hablando tienen que especificar que se refiere al género sexual por lo tanto la separación que entras en género y sexo es ya de entrada imposible es un absurdo ¿verdad? en fin no me quiero detener más en ello por lo tanto podrá comprender nuestro auditorio ahora cuando hablamos para volver al tema ya llevamos un ratote de género radical o género raíz género generador es el género generador de la sociedad política es la sociedad humana natural ese es el género radical el género raíz el género de origen que se va a desestructurar y va a dar paso al núcleo es decir el género de la sociedad política el género radical el género raíz de la sociedad política es la sociedad humana natural cuya descomposición cuya anamorfosis nos va a llevar paso a la conformación del núcleo núcleo de la sociedad política que a su vez ¿verdad? que a su vez va a desarrollar el cuerpo de la sociedad política eso es muy importante para separar la idea de género y de núcleo que no es lo mismo eso es muy importante decirlo bueno eso ya lo comentamos un poco para que nuestro auditorio no quede tan extraño de ¿qué es eso de género radical? ¿cómo que el género? es decir que tiene que ver con toda esa tradición filosófica por eso yo quise detenerme un poco allí bien y por último esa era la cuarta nota que quería hacer la última para entrar de lleno en el tiempo que dé posible aunque lo retomemos no pasa nada en el siguiente programa es el de que hablamos de las desestructuraciones de las sociedades humanas naturales ustedes acuerdan que dijimos que siendo la convergencia lo característico de las sociedades humanas naturales y la divergencia el paso a la conformación de las sociedades políticas propiamente dichas hablamos solo de un caso de desestructuración el que tiene que ver ¿verdad? con las cuestiones internas cuando internamente un conjunto de grupos o un grupo ¿verdad? se disputa los objetivos de la sociedad política la pugna por ahora decir el sufrimiento del poder político pero también yo anotar rápidamente que hay otras formas en que se pueden desestructurar esas sociedades políticas eso está aquí lo expone el profesor me acuerdo de la página página 174 digo para que nuestro auditorio tenga mayor referencia en donde aparte de esa desestructuración producto de ese proceso interno puede ser también producto de un proceso externo es decir de otra sociedad política que engloba o de sociedades humanas naturales o que engloba al conjunto de referencia ¿no? en fin que también caben esas posibilidades ¿no? una sociedad convergente que está en divergencia con sociedades de su entorno por ejemplo ya sociedades políticas propiamente dichas en fin para especificar eso bueno perdóneme Humberto creo que me detuve un poco en esto perfecto no no es un buen repaso para poder ponernos a tono y bueno proseguir pues con la conversación en el programa de hoy muy bien Humberto este pues vamos a a darnos prisa aunque nuevamente nos retomemos el tema en los siguientes programas dicho esto y entendiendo que el que el núcleo la sociedad política ya lo ya lo apuntamos en el programa pasado era esta concatenación cerrada que decíamos de elementos que van a prefigurar ya el mismo cuerpo de la sociedad política entonces aquí podría surgir esta duda respecto a la autaxia a la idea de autaxia a la idea de núcleo y de poder político porque si decimos que el núcleo como lo definimos la ocasión pasada que fue esto el núcleo de la sociedad política es el ejercicio de poder que se orienta objetivamente a la autaxia de una sociedad divergente según la diversidad de sus capas podría preguntarse en nuestro auditorio bueno pero entonces ¿qué es con más claridad el núcleo? ¿es la autaxia? ¿es el poder político? ¿es esa estructura que incorpora a los elementos de la sociedad humana natural que va a dar paso al cuerpo? es decir yo aquí apuntaría apuntaríamos lo siguiente ¿no? que justamente el núcleo incorpora el núcleo de la sociedad política incorpora estos elementos de la sociedad humana natural y que va prefigurando ya el cuerpo las capas de la sociedad política ¿se acuerdan que decíamos eso? ¿no? elementos basales elementos conjuntivos ya de relaciones con otras sociedades políticas corticales de suerte que si lo característico de la sociedad política en su conformación es la divergencia aquí se hace la conexión con el núcleo y digamos esta estructura que configura o va a dar paso al cuerpo si en la sociedad política es la divergencia lo característico y esa divergencia se entiende como la disputa de unos grupos o de un conjunto de grupos para conducir o cambiar los objetivos de esa sociedad hacia una sociedad política y inicia la lucha por el poder se entiende por tanto que como esa divergencia proviene de una parte de la sociedad eso es la clave como proviene de una parte de una parcialidad de la sociedad no puede venir del todo sino de una parte de la sociedad sea esa parte la parte directora de ese conjunto de ese todo social y en donde a su vez es esta parte directora la que va a organizar el conjunto de las capas de la sociedad política es más o menos para explicarlo un poco más con más claridad que justo es esta idea de autaxia con la idea de núcleo es la siguiente que con la idea de núcleo contiene estos elementos ya que prefiguran el cuerpo de la sociedad política que tiene que ver con la autaxia bueno porque justo esa divergencia la hace un grupo una parte directora y es esa parte directora la que va a hacer girar a su alrededor entorno suyo a los componentes de esa sociedad política en ciernes esa es la conexión entre la estructura del núcleo en los componentes del núcleo y la parte directora que tiene que ver ya con la autaxia se acuerdan creo que con eso se puede entender un poco más la relación entre esos temas no sé cómo ve usted Humberto si tú estás hablando de las los diferentes las no sé si tú estás explicando lo de las las capas y las ramas entendidas las capas de la sociedad política la capa basal cortical conjuntiva y las ramas digamos del poder político y en esa digamos conjunción o en esa actuación pues se va digamos configurando todo lo que es el papel de esa sociedad política exactamente sí sí en esencia lo que decíamos y tienen que recordar nuestro auditorio es que el núcleo ya supone esos materiales antropológicos ¿se acuerdan? ustedes que hablamos del espacio antropológico ¿verdad? entonces la conexión entre esta parte directora de la sociedad y el núcleo es esa que la divergencia viene de esa parte directora de la sociedad y claro ese núcleo porque ella es la que va a organizar y dirigir esos componentes antropológicos y al resto también de sujetos de esa sociedad esa es la conexión creo que ya queda más claro ¿no? claro yo la manera como yo lo entiendo digamos en términos vamos a decirlo simples el espacio antropológico es donde el espacio el espacio de humanos ¿verdad? donde hay tres ejes ¿verdad? el eje circular la relación entre los hombres el eje radial el hombre con lo que le rodea con la naturaleza y el eje angular pues está conformado por esas númenes objetos luminosos entonces claro en ese espacio antropológico es donde se está desarrollando esa sociedad política ah exactamente sí a lo que voy es que ya el núcleo supone esos elementos esos materiales antropológicos de los que estábamos hablando justamente para no sonar tan abstracto y que ese núcleo que ya supone ese ese momento ese camino hacia la conformación ya del cuerpo y del desarrollo de la sociedad política la conexión con la idea de la parte directora del grupo dirigente ¿no? es justamente esa que la divergencia surge de que un grupo una parte de la sociedad una parte dirigente digamos o en cierre de dirigente va a disputar esos objetivos que tiene una sociedad determinada y que una vez que se da esta divergencia en las sociedades humanas naturales esta parte dirigente va a ser girada en su entorno al resto ya de componentes que van a prefigurar las capas de la sociedad política ¿verdad? y también del resto de los grupos sociales que están inmersos en esencia es eso que es la digamos la conexión entre el núcleo y esta idea de parte directora y de eutaxia ¿no? eso es en esencia y claro has anunciado varias veces la palabra eutaxia eso es ¿quieres hacer alguna por lo menos dibujarla la idea desde el punto de vista del materialismo filosófico lo que se entiende por eutaxia o vamos a decir buen gobierno orden equilibrio eso es este a veces cuando uno piensa ciertos temas y dice bueno los pongo en 10 minutos los pongo en 15 minutos pero realmente a veces se sale de control y ya para tratar de acotar queda ya medio entrecortada la explicación pero bueno viene de aquí creo que este programa puede servir también como de cierto interés digamos de recuperar aspectos históricos de la tradición de nuestra tradición filosófica ciertos orígenes de ideas que están presentes en el materialismo filosófico o que son necesarias conocer de cara a comprender un poco esas un poco más esas temáticas filosóficas de suerte que yo había preparado esto sobre la eutaxia primero esta rápida antelación como usted bien ya notó la idea de eutaxia tiene que ver con la capacidad de una sociedad política ya configurada ya en ciernes ya pasada lo de la sociedad humana natural lo del núcleo en fin ya desarrollada en determinado momento o en su núcleo justamente cuando va ya a constituirse en una sociedad política cuando es capaz de mantenerse indefinidamente en el curso del tiempo es decir la idea de eutaxia dicha de una manera así categórica es la capacidad que tiene una sociedad política para mantenerse para conservarse para persistir en el curso del tiempo en el desarrollo del tiempo y que no desaparezca por ejemplo para entrar aquí en casos más concretos la idea de eutaxia en la unión soviética por ejemplo pues fue una sociedad que pese a que tuvo momentos de gran estabilidad de gran desarrollo sobre todo en la época de Stalin pero si ya hacia los años 60 50 en los años 60 70 y los 80 en particular fue una sociedad cuya eutaxia se veía ya profundamente comprometida es decir que ya visto desde este momento histórico era una sociedad muy distáxica la unión soviética tanto que se desplomó se derrumbó se deshizo por completo ahí estamos hablando de eutaxia es decir la unión soviética desapareció como está no existió Axel quiero preguntarte lo siguiente siguiendo esa misma línea de pensamiento cómo se comienza a manifestar esos signos de eutaxia en el caso específico de la unión soviética es algo que ocurre va ocurriendo por ejemplo manifestado en cada una de esas capas cortical basal conjuntiva no estamos hablando de lo que ocurre de la noche a la mañana es un proceso que va acumulando una serie de eventos que finalmente produjeron esa situación final de derrumbe pero cómo podrías explicar cómo se comienza a manifestar esa distancia esos signos de no digamos equilibrio de conflicto podría decirse está muy bien simplemente adelantar a nuestro auditorio de que este programa y los pasados han sido un poco abstractos pero que ya vamos a llegar a cuestiones muy concretas donde se puede ver y esto nos ayuda mucho la pregunta de usted a que no se ve esto tan extraño o tan tan intragable digamos a primer oído en el caso de la unión soviética es muy interesante porque ¿qué supondría cuáles serían los elementos distáxicos que usted muy bien señala? uno de ellos es que toda sociedad funciona a partir de un sistema de prolepsis ¿a qué me refiero con eso? vayan a usar más terminología extraña ¿no? sino un sistema o un conjunto de proyectos de planes y programas políticos para el futuro necesariamente es decir la política en este sentido se mueve en escala también de futuro no podrían preexistir existir las sociedades sino establecen unos fines determinados unos objetivos determinados para el futuro entonces esta autaxia y la parte que conduce a la sociedad esa parte directora de la que tanto hemos hablado que conduce a la sociedad el grupo dirigente o los grupos dirigentes establecen un sistema de objetivos de proyectos de planes y programas y a veces esos planes y programas chocan o entran en conflicto con lo que realmente se ha podido hacer de esas proyecciones pensemos en la Unión Soviética para que no suene tan abstracto los planes quinquenales para hablar contigo los planes quinquenales por ejemplo de Stalin y posteriormente ya de Khrushchev o de o de Brezhnev ya después de Nikita Khrushchev son en muchos casos utópicos irrealizables cuando se establecía por ejemplo esto lo tengo aquí cuando se establecía este es el el congreso del PQ del 71 tú tienes interés bueno establecían unas determinadas metas productivas agrícolas industriales que eran absolutamente imposibles de realizar o cuando el propio Nikita Khrushchev dijo que hacia los años 80 del siglo pasado si ya podía llegar al comunismo es decir son planes y proyectos políticos a futuro que no que son utópicos que son irrealizables que entran en contradicción con con lo que realmente se puede hacer o con lo que ha formado propiamente la ciudad política por ejemplo en los intentos de la economía planificada eso es una gran lección de por qué la economía planificada se derrumbó ya no hablo de planificación indicativa de decir bueno en cooperación del estado con iniciativa privada establezcamos unos niveles de producción o inversiones más en la siderúrgica dejemos un poco el sector comercio y vayamos a abrir una siderúrgica no 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 hablamos de la propiedad pública estatal toda o sea de la estatización general o sea de la planificación centralizada pues genera muchos problemas por ejemplo un exceso de burocratización a veces que vuelve ya distáxico al propio estado o pensemos también en el campo socialista en la república democrática alemana en la rda en los años 50 con ulbricht que fue el secretario el presidente del partido comunista el partido socialista unificado de alemania bueno pues hubo una una huelga de de obreros de la clase obrera ¿verdad? increíble una huelga de obreros en un estado pretendidamente socialista porque las metas de productivas que establecían eran imposibles de de realizar ¿no? esto entra ya elementos estamos hablando ahora por ejemplo de la capa basal ¿no? que es interesante elementos muy distáxicos que en un futuro eso puede llegar a su hundimiento no sé si más o menos se explicó esto sí ahora se puede podríamos considerar la constitución de esos estados como parte de los planes y programas de la constitución política por ejemplo de la unión soviética o de la alemania democrática es por ejemplo porque en gran medida esa constitución política es como el programa a largo plazo ¿no? o solamente estamos hablando de esos programas quinquenales esos programas administrativos que generan los estados pues para llevar adelante su política usted es una excelente pregunta que nos pone en temas más concretos está muy bien realmente los proyectos los planes los programas se pueden establecer bueno al margen no solo de la unión soviética sino en otras sociedades actuales también de muy diversas maneras por ejemplo en los presupuestos del estado digamos que ese sistema de de proyectos a futuro de planes y programas están presentes en muy diversos elementos no es que digamos hay un documento de aquí está presente todo el curso próximo a la sociedad no serán en niveles estratos escalas plasmados en diferentes elementos ¿no? por ejemplo los presupuestos generales del estado es es un modo de planificar a futuro en inversiones que se hacen a veces incluso transgubernamentales quiero decir que van a superar por el tiempo que implica una obra o determinada cuestión la persistencia de un gobierno de cuatro o de seis años ¿no? implica diez implica quince está presente allí también y las constituciones es muy interesante generalmente desde el juridicismo se entiende la constitución como la ley de leyes ¿no? el texto fundamental en el que el resto de leyes no pueden contradecir porque si no ya es anticonstitucional y ya se rompe ahí la estructura ¿no? de ahí la idea del tribunal constitucional o de una suprema corte ¿no? también pero yo creo que es verdad también en las constituciones están expuestos como en el derecho determinados proyectos y programas que tiene un grupo para una sociedad o el grupo dirigente de una sociedad política en el caso de la constitución de la URSS está muy presente porque ahí se establece ¿no? por ejemplo la parte directora de la sociedad es el Partido Comunista de la Unión Soviética el PECUS también eso está en la constitución cubana o por ejemplo cuando dice trabajaremos para llegar a la sociedad socialista donde no haya explotación por el hombre por el hombre y al comunismo son proyectos irrealizables yo aquí lo había pensado era para ir adelantando en los tratamientos de la idea de adoptarse en los siete escolios pero vamos a adelantarlo aquí yo pensaba para analizar un poco el caso de Venezuela eso es muy interesante porque los proyectos que Hugo Chávez ¿verdad? se planteó en el plan Bolívar 2000 en el plan para el desarrollo de la patria en fin todos esos documentos y en las propias exposiciones y en la ruta política que se veía por donde marchaba Hugo Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela el PSU pues ¿qué encontramos aquí? que justamente muchos de esos proyectos son inviables son utópicos o son irrealizables en el contexto determinado de una sociedad por ejemplo es decir que aquí ya yo diría esto la posición a Chávez que es muy fuerte en muchos casos en muchos sectores pero muchos de ellos como no les interesa todo esto Humberto pues ni se mete ¿no? pero se podría establecer aquí que uno de los que explicaría además la terrible situación que hoy padece Venezuela es esto que el proceso de proyectos de planes que se planteó Hugo Chávez y el PSUC y ese grupo dirigente en ese momento a la sociedad venezolana son irrealizables son inviables y por eso encontramos hoy la tremenda situación tan penosa ¿verdad? me duele en lo personal que tiene hoy Venezuela ¿no? por ejemplo eso se tiene olvidado yo he tratado de seguir bueno desde antes un poco la trayectoria y la evolución de Chávez ¿no? una cosa muy extraña cuando se ve allí y un elemento muy importante es cuando por ejemplo hubo creo que existe todavía el llamado ministerio popular del poder popular para las comunas para las comunas y hay una ley de comunas tenían la idea de que en ciertas partes de la sociedad venezolana se hubiera por una especie de autogestión donde hubiera un banco comunal grupos comunales y sobrepasar a las estructuras estatales en un camino autogestionario comunitario o ya la misma idea de socialismo entendido como el repliegue de la propiedad privada a una escala más en serio de una nacionalización generalizada pero vamos inviable cuando está por ejemplo Estados Unidos al lado ¿no? es decir son elementos que hay que considerar de lo que es de lo que se puede y no hacer en un determinado momento de la historia es decir sí dígame no no lo que quiero decir es que el tema de Venezuela ofrece muchos elementos para poder utilizar la idea de eutaxia y calibrar como a la luz pues de lo que ha ocurrido hace 20 años era difícil vamos a decir pronosticar que las cosas iban a terminar así pero hoy día si hay un balance final o sea es el resultado de esas políticas inviables que Chávez comenzó y que lamentablemente han prácticamente yo diría que es una situación que es de completa distancia es una situación prácticamente de implosión de lo que es la estructura del Estado donde por ejemplo si comenzamos a ver cada uno de esos aspectos el Estado venezolano a la luz de las capas de la sociedad política por ejemplo vamos a decir la capa conjuntiva digamos todo lo que se conforma digamos todo ese cuerpo del Estado prácticamente es una situación donde la gente está viviendo prácticamente una supervivencia las condiciones materiales han logrado un nivel de deterioro extraordinario si hablamos por ejemplo de la capa basal bueno es un país que prácticamente no produce lo que come las fronteras están prácticamente han sido vulneradas el gobierno hace muchas concesiones para mantenerse en el poder y claro todo es una serie de elementos que configuran una situación prácticamente de caos que obviamente no tendríamos acá el tiempo pero yo sí creo que sería interesante porque hay muchos elementos que son importantes para la análisis que son necesarios a la hora de utilizar por ejemplo este enfoque la eutaxia distaxia y poder analizar casos concretos como la situación en Venezuela yo quisiera aprovechar para hacer una referencia hay un compañero venezolano que se llama Alejandro Perdomo Fermín quien escribió un interesante artículo en el Cato Blepas la última edición la que está dedicada al coronavirus perdón creo que en la edición anterior en la anterior donde él hace una muy acertada caracterización de lo que es el chavismo utilizando justamente los elementos del materialismo de la teoría política del materialismo filosófico donde digamos él elabora una tesis donde lo presenta como parte de una derecha indefinida digamos toma los elementos que han caracterizado el fenómeno del chavismo y los coloca pues en un contexto histórico dejando a un lado pues todos esos digamos elementos de propaganda que el mismo chavismo pues se ha abusado y simplemente lo comento como una referencia pues que es algo que podemos inclusive utilizar en alguno de los programas posteriores como una base de análisis de la situación de Venezuela no claro y también para invitar al compañero Perdomo como no eso es muy interesante ser un programa sobre esto claro que sí totalmente yo creo que él estaría contento de participar y además él pues podríamos invitarlo a que él haga pues una elaboración sobre una explicación pues sobre las bases de las cuales él desarrolla esta tesis bueno es muy importante esto vamos a agradecerlo claro que sí bueno de suerte Humberto llegando a nuestra recta final del programa para no pasarlo tratar de nunca llegar a la hora y media siempre hora 20 hora 25 máximo pero creo que este programa sirvió de recopilación creo que dio un poco más de elementos filosóficos historiográficos también verdad en nuestra tradición y que andamos en especificar esto me tenía con pendiente de especificar esto del género y el núcleo de la sociedad política y que se entriera bien lo que decíamos al inicio verdad y cerrar con esto efectivamente creo que ya se puede aquí entender más o menos a reserva que nuestro programa siguiente no lo teníamos preparado para hoy pero bueno no pasa nada nuestro programa siguiente atendamos a la autaxia de manera muy detenida verdad es decir prestándole mucha atención pero el concepto la idea general es esta que hemos apuntado aquí la capacidad de una sociedad política para mantenerse en el transcurso y en el curso del tiempo esa persistencia que tiene un estado puede lograr un estado y a lo largo de la historia hemos visto como muchos estados han desaparecido es decir ese es el curso también de las sociedades políticas Roma es el caso más claro se desintegró por completo se desplomó por completo y en el caso más reciente que tenemos históricamente pues son los casos de la Unión Soviética de la Unión Soviética y del campo socialista en su conjunto ¿verdad? entonces yo apuntaría esto ¿no? con eutaxia esa es nuestra conclusión de hoy eutaxia nos dice el profesor Bueno es una generalización el término ¿no? una generalización de un término que usa Aristóteles en la política en el libro sexto cuando está hablando de la oligarquía en esa parte Aristóteles habla de usa estos términos o así los filólogos nos han traducido pero tiene que ver con esto ¿cuál es la salvación o el mantenimiento la conservación es el digamos el campo semántico en el que están votando o flotando estos conceptos estas ideas ¿cuál es la salvación la conservación de los regímenes? Aristóteles en la política se dedica a hablar de esto ¿no? y habla de la democracia y de la oligarquía dice ¿cuál es el mantenimiento la conservación la salvación en tanto conservación ¿no? persistencia de ese régimen político para la democracia y dice Aristóteles para la democracia tiene que ver con el número de ciudadanos claro como Aristóteles consideraba como un criterio pues sí numérico cuantificacional para su teoría de los gobiernos ¿no? muchos pocos uno ¿no? oligarquía monarquía democracia y entonces usa ese término la salvación la conservación la salvación de la oligarquía es el buen orden el buen ordenamiento aquí el profesor bueno lo generaliza ya no solamente para solo esa parte de la sociedad para el grupo dirigente aunque sea el que lo conduzca sino para la sociedad todo para la sociedad política todo es decir ya no solamente es la la salvación la conservación el buen orden ¿no? el buen ordenamiento de ese grupo sino de todo el Estado de toda la sociedad política eso es muy importante y claro aquí entre la primera pugna o duda que pudiera surgir en nuestro auditorio si esto lo ve con detenimiento ¿cómo es posible que un grupo o una parte directora sea capaz de tener planteamientos de interés general para toda para todo el conjunto social para la sociedad política en su conjunto en buena medida porque la la persistencia de ese mismo grupo dirigente está en función de que siga persistiendo la sociedad en su conjunto esa es la clave objetiva a mí me parece si se entiende esto ¿no? claro y además que es importante rescatar esta idea de que cuando el contexto vamos a decir literal en el cual está expresada la idea hace referencia a oligarquía alguien podría decir bueno entonces o sea se le puede inyectar una carga ideológica eutaxia solamente aplica para una oligarquía lo que hace Gustavo Bueno es recuperar esta idea y aplicarla al conjunto de la sociedad en el sentido de eso mantenimiento supervivencia a través del tiempo la eutaxia no aplicada solamente a la oligarquía que en un debate por ejemplo hoy día alguien podría decir bueno ustedes están hablando de la supervivencia de la oligarquía eso es otra cosa no estamos hablando del sostenimiento del mantenimiento de la sociedad de la sociedad política en su conjunto exactamente exactamente usted lo ha dicho muy bien creo que queda más o menos perfilada para cerrar nuestro programa la idea de eutaxia me parece y claro su contrario a la distaxia es decir la distaxia es cuando justamente está en riesgo o es incapaz objetivamente ese grupo dirigiendo esas partes directoras para poder persistir a la sociedad en su curso por ejemplo ahí el profesor Bueno habla directamente de la Unión Soviética ese texto se hace en buena medida una vez dada la caída de la URSS eso cambia la historia absolutamente en donde la URSS que se veía un estado fuerte firme vigoroso era en el fondo muy distástico por lo que virtualmente implicaba para su futuro para su desarrollo ¿verdad? eso es interesante bueno pues yo yo cerraría aquí con esto único para concluir nuestro programa que tiene que ver con esta teoría de utaxia yo aquí había preparado esto que creo que puede ser de interés de este este surgimiento porque es muy interesante esto de la utaxia ¿no? ¿qué sentido? ¿cómo se da? aquí tenemos dos ediciones de la política de Aristóteles una es editorial Istmo que traducen Barja de Quiroga y García Fernández ¿verdad? y otra que es la de la más conocida que es la de Gredos ¿no? entonces cuando vamos rápidamente esto como tiene su interés cuando vamos rápidamente a esta parte donde el profesor bueno incluso pone el capítulo y los párrafos en donde se encuentra es interesante ver fíjense ustedes es en el libro sexto de la política dice así Aristóteles por lo mismo que los cuerpos que gozan de buen estado de salud y los barcos que están en buenas condiciones para la navegación permiten a sus tripulantes más errores sin que se destruyan por caso de ellos mientras que los cuerpos enfermizos y los barcos mal ensamblados y con malas tripulaciones no pueden soportar los pequeños errores así también los regímenes peores exigen la mayor vigilancia a la democracia en general la salva es gran número de ciudadanos lo que decíamos este factor es opuesto a la justicia basada en el mérito en cambio la oligarquía por el contrario se debe encontrar su salvación por medio de la buena organización ese es el término aquí lo traducen así que es muy interesante el tacto aquí se traduce y en esta otra edición no también lo dejé preparado dice en general el factor que preserva las democracias es el gran número de ciudadanos que es opuesto a la justicia según el mérito pero la oligarquía por el contrario es evidente que se debe alcanzar su seguridad a través del buen ordenamiento buena organización buen ordenamiento pues aquí es en esto reside la generalización del profesor bueno y por último con bueno no queremos decir en términos éticos o morales es exactamente político que se traduce en la idea de utaxia es decir un buen ordenamiento en un sentido político es si es capaz de persistir en el tiempo de ese estado esa sociedad política si es capaz de sostenerse si es capaz de sostenerse y es eficiente logrando ese plan entonces diremos que estamos frente a una situación de utaxia lo contrario pues sería justamente la utaxia exactamente exactamente usted lo lo ha dicho muy bien pues creo que con eso concluimos el día de hoy este para no digo nunca pasarnos tratar de nunca llegar a la hora de medir me parece muy bien quizás en el próximo programa podríamos comentar algunos otros ejemplos por ejemplo abundar más en el caso Venezuela España México desde esa ordenada entonces para tenerlo pues no en la abstracción pero que nuestra audiencia pues pueda ver la utilidad de comprender pues esta idea de utaxia exactamente no sí de lo por hecho de hecho aquí yo hice unas notas sobre el caso de la URSS que es irremediable el de Venezuela que bueno comentamos un poco y México justo esto para que se vea un poco la cómo opera este concepto ¿no? bueno Humberto espero este haya sido útil este programa y pues no sé si quiere usted agregar algo más bueno no muchas gracias estamos seguimos en este proceso de estudiar aprender leer y yo creo que la la mejor de todas las cosas que nos ha dejado filósofo Gustavo Bueno el maestro Gustavo Bueno la que yo tomo para mí la he convertido como en el compromiso diario es pensar es pensar contra algo contra alguien tenemos que triturar los mitos es el papel justamente de ese sistema filosófico triturar los mitos y construir esas ideas entonces pensar es pensar en contra contra algo contra alguien Claro pues es un gusto cerrar con usted el siguiente programa desarrollamos la idea de Eutaxia con un mayor detalle que podamos y creo que sirvió esto para un poco enriquecer nuestros programas ¿no? de comentar otros elementos creo que fue interesante no sé usted cómo lo jude Humberto Sí siempre es interesante además que es una yo diría que esta es una experiencia práctica de simplo que unas ideas están relacionadas con otras todo no está relacionado con todo y podemos construir nuevas ideas justamente de ese pluralismo de esa conexión de unas cosas con otras entonces este programa ha sido un magnífico ejemplo porque era necesario repasar algunas ideas que quizás necesitan más explicación espero no haya quedado demasiado abstracto todo esto bueno hay que seguir estudiando no hay otra salida pues esto fue Teatro Crítico en Hispanoamérica muchas gracias a nuestro auditorio y un abrazo hasta luego como están buenos días buenas tardes como está Humberto Marí como estás tardes ya muy bien ya estamos preparados para para continuar perdón que venga así pero es que saliendo de aquí tengo que ir corriendo al trabajo entonces muchas gracias Marí bueno muchas gracias estuvo muy bueno el programa de hoy me gustó y yo me preocupé dije a ver si no es más abstracto eso del género no estaba muy raro eso bueno lo que pasa es que cómo se puede explicar algo hay que explicar el concepto como le hace uno verdad para explicarlo de otra manera bueno pues ya no quiero entretener más a Marí me da pena con ella perfecto gracias Axel gracias Marí nos vemos el próximo juez a la misma hora chau